¿Qué es la lista tradicional en ADEON? Es una lista que ha apoyado siempre al compañero, al trabajador, en todos sentidos, siempre ha estado del compañero, la gente lo sabe, los compañeros viejos municipales que están, que la lista 33 ha sido una lista tradicional donde ha apoyado siempre al compañero. ¿Cuál es el cambio que promueve la lista 33, Pablo? Nosotros lo que queremos es seguir mejorando. Cuando la lista 33 estuvo, mejoró bastante, nosotros tenemos, en este momento no me acuerdo, pero muchos logros. Ahora la parte principal es el tema salarial, ¿verdad? Es un tema que todos los van a tocar, la otra compañera lista la van a presentar también, pero nosotros tenemos experiencia y hemos conseguido buenos logros durante este año. Después, el tema de salud, que es muy importante también el tema de salud municipal, digo, para toda la familia, digo, queremos ver qué posibilidad de los tickets de policlínica, todo eso. Aparte de eso también tenemos ya gestionando, si llegamos, tenemos conseguido ya un sillón para el odontólogo, para que hacer en la sede también, acondicionar algún lugar para que todos los hijos y los funcionarios municipales se puedan atender ahí. Entonces, pues tenemos también la otra propuesta que para nosotros es importante, es el tema de salubridad. Salubridad, dentro de la intendencia, por ejemplo, abarca muy pocos lugares, ¿verdad? Y hay muchos compañeros que trabajan en temas de salubridad, hacen trabajo insalubre, pero no pertenece a la salubridad y no se le paga, no se le reconoce ese tiempo que trabaja. Por más que no se cambia salud por dinero, pero es algo que le corresponde. También tenemos otra propuesta que para nosotros es importantísimo, es el tema de la causada jubilatoria. Que todo aquel compañero que tenga causada jubilatoria, mejorar el incentivo de retiro. Entonces que cuando te vayas tenga o te quieras ir que haya algo mejor, no como estamos ahora, que digo, hay un incentivo, pero lo queremos mejorar. El tema de vivienda, nosotros ya hemos estado en otros tiempos y también hemos gestionado, en ADEON se formaron dos grupos de vivienda con terreno donado por la intendencia. Ahora pedido de muchos compañeros quieren que volvamos a intentar hacer algo, pero una vivienda económica, ¿verdad? Una vivienda que se haga rápido, que dé menos costo, que no lleve el tiempo que lleva a hacer una vivienda de ayuda mutua. Y bueno, esa es la idea que tenemos. Bien, Guzmán, ¿qué otros conceptos podés brindar? Hola, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. No, es importante también recalcar, digo, que los compañeros municipales en estos tiempos han perdido muchos beneficios. Al tratar de recuperar ese tipo de beneficios, te puedo hablar de las piscinas, te puedo hablar de la laguna, te puedo hablar del camping de San Gregorio de Polanco, del camping en el balneario. Esos beneficios han perdido los compañeros. A veces no se trata solamente de implantar y pedir dinero, sino que hay beneficios que vienen a nuestro favor. Cuando hablamos en el tema de salud, estamos preocupados, una de las cosas que nos tiene muy preocupados es en la planta hormigonera, donde no encontramos un reanimador, ¿verdad? Sí hay en la intendencia un reanimador, pero tendría que haber en la planta un reanimador y en muchos lugares que tendríamos que mirar donde existe reanimador. Siempre pensando en la salud del compañero, que es lo más importante de todo, ¿verdad? Es un tema que nos tiene bastante preocupados el tema de la salud, como ya lo dijo Pablo. Y como incluye mucho el tema de la salud, el tema de los tickets en Policlínica, que es un costo muy alto en algunos especialistas, ¿verdad? Tratar de llevarlo a la mitad, ¿verdad? Tratar de que el funcionario pague la mitad, porque si no nos queda un costo bastante alto para ir a un especialista en un centro barrio, ¿verdad? Es un tema que está en el tapete de nosotros, el tema de la salud. Y como ya dijo Pablo, el tema de la vivienda, que es un tema diario y cotidiano de todos, ¿verdad? De tratar de hacer algo rápido y económico al bolsillo del funcionario. No prometemos grandes cosas. Prometer grandes cosas que son incumplibles no corre. Hay que ser realistas, ¿verdad? El tema de los sueldos, sí, pero en este momento está congelado, ¿verdad? Tendríamos que ir proyectándonos a un próximo quinquenio para poder ir negociando, que a partir del año que viene se entrará a trabajar para poder entrar en la aplicación presupuestal. En este momento está trancado. Pero sí, por otro lado, se pueden recabar beneficios que van en el bien común y que ayuda a la canasta del funcionario municipal.